La Organización Panamericana de la Salud continúa a la espera de informes más detallados sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua que ayuden a realizar una evaluación más precisa sobre el impacto de la pandemia. Hasta ahora las autoridades de salud de nuestra nación hacen caso omiso a esta petición. Nosotros para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo y poder dar recomendaciones específicas en Nicaragua, necesitamos un informe e información sobre las localidades, el tipo de personas, los tiempos, el número de pruebas, la capacidad de los servicios y muchos otros aspectos que esperemos que el gobierno de Nicaragua envíe, comparta con nosotros o que permita que el equipo de evaluación, de apoyo de la OPS pueda ayudarlos en hacer un análisis directo. Por otro lado, el funcionario llamó a los nicaragüenses a continuar aplicando acciones preventivas para luchar contra el coronavirus y destacó la tardía campaña iniciada por el MINSA. El gobierno de Nicaragua recientemente ha dictado algunas medidas de protección en muchos sectores que creo que se alinean mejor con las recomendaciones originales de la Organización Panamericana de la Salud y llamamos a toda la población de Nicaragua en seguirlas estrictamente, particularmente en el área de servicio de salud, en colegios, en comercio, en centros laborales y otros. Es necesario tomar en cuenta esas recomendaciones porque en la sensación de que hay menos casos, todos bajamos la guardia y pensamos que hemos salido del problema. La verdad es que la COVID-19 va a estar con nosotros durante largo tiempo y es necesario extremar las medidas, especialmente cuando tenemos esa sensación de que no va a pasar, porque nos va a pasar. Marcos Medina, Noticias 12.